hola hola eres un crack si llegaste este vídeo yo soy cripto que el bienvenido a the animal form ya el banco abrió este el real banco mi gente 260 millones ya en la plataforma y aumentando así que esto es una estrategia que la forex shark el equipo desarrollador detrás de esta plataforma te invita y yo te dejo todos los links en la descripción para que tú formes parte con nosotros de the animal form aquí está el grupo de cripto que el donde te recibiremos a cuerpo de rey todo estará en el link de la descripción y suscríbete a mi canal cripto que el donde siempre detaremos de todo para que hagas dinero y estés en los mejores proyectos que no sé que hagan mi gente porque este 2022 el proyecto de cripto no está para nadie los gobiernos detrás de nosotros y los criptos cayendo vamos arriba mi gente que los proyectos que vamos a dejar dinero son los de staking como este de animal form vamos a ponerlo en español para que tú sepas de qué se trata todo esto de animal form es la granja de animales el primer protocolo de préstamo granja de rendimiento de propiedad totalmente descentralizado ellos hablaron tan solo ayer el inflacionario en el que los participantes ganan como propietarios de la red los súper ricos no construyen ni protegen su riqueza vendiendo sus activos entiéndase que tú no vas a vender tus activos que va a acumular con nosotros y luego aprovecharán los mismos activos para que te den dividiendo lo cual puedes cobrar o reinvertir en la plataforma de animal form si te da la gana o comprar proyectos cristo que se te caigan es eres tú quien decide si ser un ganador o un perdedor acumula tu parte de la red cultivando toquen de gobierno pic y dog lo que les voy a mostrar ahora señores esto yo lo tenía antes de hacer staking que vamos a hacer staking quedarte hasta el final para que sepas todo el balance de dog con esta poca cantidad miren qué cantidad de la otra plataforma que había generado esta gran moneda me quedo y el balance de 2.5 toque de pic miren cuánto valen mi gente mil 67 dólares unos mil 67 dólares y 602 dólares esto es algo increíble mi gente iré valorizando miren los precios aquí donde están también aquí abajo donde está el mouse y estos son los toques de gobernanza que tienes que adquirir aquí en el área de liquidez pero entenderás esto y mucho más que hasta el final para que entiendas todo así que sustratarás para cobrar un dividendo en b usd que es moneda estable que va con 20 con el dólar equivalente a un dólar y de alto rendimiento sin tener que vender tus activos subyacentes lo que estábamos hablando tan solo unos minutos esta plataforma tiene un emisión price que es algo novedoso que es una emisión price dinámica basado en la demanda actual lo que permite la apreciación de los precios de dos y en todas las condiciones del mercado o sea que ellos van a ir dinámicamente ajustando y emitiendo el token para tener si aún tienes toque en pic y doc aquí es donde lo puedes cambiar y hacerlo efectivo ok efectivo para que te van a dar 50 50 o 60 50 entre pic y doc aquí están los pool aquí están los por mi gente los cual están los rendimientos aquí ya estables y yo me voy a decidir yo me voy a decidir para no tener impermanent los con esto porque como están bajando los precios de los criptos aquí podemos ver que hay que usar estrategia mi gente y ustedes vieron que yo tengo piquido entonces yo analizo el mercado y veo qué está pasando con el bnb si está subiendo o está bajando como están los mercados no me dejo engañar del btc puedo observar que el bnb está a 382 btc 39 485 pero si entonces si dice coño mente se está tratando de hacer algo con el mercado bueno trato de hacer algo aquí se derrumbó trato de hacer algo aquí se derrumbó está tratando de hacer algo aquí así que no me va a cogerle pendejo que pasa entonces yo no me arriesgo y me voy por el bus de que es una moneda estable a qué se debe eso del impermanent los del impermanent los es que esa moneda el bnb puede bajar entonces puedo subir una pérdida que no está dentro de mis proyectos es una impermanent los una pérdida impermanente de lo que es el valor descripto entonces me decido por perros bus de que es una moneda estable y voy aquí añadir dos liquidez entonces para agregar la liquidez te vas directamente a tener la misma cantidad de doc y bus de agregas el contrato salgo tácito que tienes que hacer tienen que tener luego se de recuerden y también el de bwcd todo después de eso va a ser la liquidez ok vamos a ver cuando dura ok aquí nos da ya la opción de hacer el supply vamos a tener en total esa cantidad de 58 36 07 entre dos bwcd full token y allí vemos cada cantidad que tenemos 603 que está cogiendo de 650 que tenía allí para hacer la liquidez y vamos a darle para que nos dé la liquidez y darle siempre a agregar el lp tu meta más para tener el token de liquidez mi gente es importante no sean tontos bueno y allí lo tienen eso como ya tenemos el token de liquidez tenemos el poder ya de aportar liquidez a la plataforma de manual form para producir más pic aquí vemos los assets y aquí lo vemos 58 coma y vale más aquí vemos donde ponerlo y aquí podemos también agregar liquidez directa pero este no es el tema lo vamos a farmear primero yo voy a hacer otro vídeo explicando esa parte eso venimos aquí para darle a bwcd enable contract para producir pico porque el depósito aquí también es buenísimo porque es cero y diablos confirmamos rápidamente y ya nos da la opción aquí de esta que al nuestra liquidez le damos a max y le damos a confirmar y estamos ya pasando al otro nivel mi gente siendo verdadero dinero dinero real constante y sonante vamos arriba vamos arriba pero siente contento mi gente pertenecer y saber inglés y no bueno me because you can understand what's the process and everything dura un poquito así que vamos a ver la confirmación y allí lo vemos stake it y ya estamos ganando 1,2 aquí yo tengo 1.205 dólares stake it miren qué belleza mi gente y ya no está produciendo dinero cada 3 horas cada 3 horas podemos hacer harvest y allí estamos haciendo dinero mi gente y tan fácil como eso se hace dinero con crypto que así que suscríbete da like comenta comparte porque estaremos mirando las otras pool en los otros vídeos hasta la próxima todo está en el link de la descripción no te lo pierdas Gracias por ver el video.